Un reciente informe del FBI indicó que Kansas City es una de las siete ciudades a nivel nacional donde se está dando un aumento en crímenes violentos. Y es que para las ciudades con al menos 400 mil habitantes, la tasa de homicidios de Kansas City fue la quinta más alta en un listado a nivel nacional, debido a que la tasa de homicidios aumentó de 78 muertos en el año 2014 a 109 en el año 2015. Además, según el informe, Kansas City junto con Chicago, Houston, Washington DC, Milwaukee, Filadelfia y Baltimore son las ciudades donde se está dando un aumento en la delincuencia.